Signos del elemento aire, Géminis, Libre y Acuario. Géminis, el arcano para Géminis es el arcano del mago, la magia, la conexión espiritual, el crecimiento, el instinto, la intuición y el sexto sentido van a estar súper elevados. Mercurio comienza a retrogradar, Plutón está haciendo su trabajo. También la temporada de eclipses te va a poner con un instinto a millón y la voz interior hablando muy duro. Conecta con la magia, conecta con rituales, conecta con cristales, con la naturaleza. Hazte todas las terapias de sanación y de limpieza que quieras porque necesitas sincronizarte con los cambios que vienen para ti y con decisiones sumamente buenas que van a tener. Mercurio en retrogradación te trae una enseñanza de vida y un antes y un después dentro del mundo espiritual que te va a abrir las puertas increíbles a mediados del año. Si eres del signo de Géminis te voy a recomendar utilizar esencia de flores para que haya ese florecimiento que no ahorita sino más adelante, pero sí que se expanda esa flor de loto que hay a ti. Gardenia, litio, orquídea, lavanda, rosa, perfecto si eres el signo de Géminis. Libra. A Libra en estos momentos cuando Mercurio comienza a hacer su trabajo de retrogradación le sale la carta del loco, comenzar de cero. Una mudanza, un nuevo empleo, una nueva relación, eso sí cuando comienzan con Mercurio en retrogradación a veces vienen cambios o los periodos pueden ser cortos, pero si los vienes arrastrando o tomaste la decisión desde hace tiempo no te vayas a preocupar si eres del signo de Libra. Más adelante, a lo mejor dentro de dos o tres meses cuando Mercurio comienza a retrogradar nuevamente tienes un giro, tienes un nuevo cambio, pero puedes mantenerlo en el tiempo si tú le pones toda la disposición a esta aventura puede durar, lo que pasa es que se mueve hacia otros planos. Para que todo salga perfecto, incluso si lo decidiste hace tiempo, utiliza esencias de flores, gardenia y girasol son perfectas para ti, para que hayan esos cambios poco a poco y grado a grado. Acuario, si eres del signo de Acuario sale la Carta del Mundo, una carta donde cambias de ámbito y donde hay cambios de 180 grados, lo que es blanco es negro, lo que es negro es blanco, comenzaste en un lugar y dentro de tres semanas terminas en otro y puedes estar un poco enloquecido o movido porque los procesos mentales van a estar un poquito enredados para ti si eres del signo de Acuario. Pero al final todo eso va a llevar a que pongas orden en tu vida. Acuario, cuidado con carpetas, cuidado con documentos, cuidado donde dejan las llaves, el celular, la computadora, las claves, todo eso porque como bien el giro es tan rápido y a lo mejor la rutina o la mañana comienza de una manera, la noche termina del otro, esos movimientos tan alocados e inesperados que se presentan para ti en este movimiento de Mercurio en retrogracia, te van a tener con la cabeza un poco dispersa y recuerda que el pensamiento no va a estar concentrado, así vas a evitar pérdidas y confusiones. Para que estés un poco más tranquilo, te voy a recomendar que utilices esencia de lavanda o esencia de rosas o cualquier flor que no te vaya a alterar mucho, sino que estés tranquilito y lúcido sobre todo en estos próximos días.